Otros 500.000 colombianos se fueron del país el año pasado, que se le suman a los 5 millones de años anteriores. Un problema gravísimo que le hace un daño inmenso a Colombia, y de esto no se habla, como si no importara. Importante denuncia, Jorge Robledo. Hay muchas noticias entre tristes e indignantes que tienen que ver con los sufrimientos de tantos colombianos que expulsan en la frontera norteamericana en medio de todos los maltracos porque llegan allá a bregar a ganarse la vida y no los dejan entrar. O los que se van por el Darién, eso es una de las condiciones de sufrimiento espantoso. Pues bueno, el año pasado hubo 500.000 colombianos que se fueron para el exterior. O sea, Colombia se está desocupando. Ya teníamos antes de eso 5 millones de colombianos en el exterior, y esto nos lo han ido volviendo el paisaje como si no importara. No, esta es la expresión del sufrimiento de la gente. La gente no se va porque quiera, sino porque le toca, porque no hay empleo, porque hay hambre, porque hay sufrimiento. Y de este tema no se habla en Colombia. Los grandes poderes, silencio, como si esto fuera parte del paisaje. Yo siento mi voz de protesta, es muy grave lo que está pasando. De esto se tiene que discutir. El gobierno nacional tiene que opinar qué es lo que van a hacer para que no se vaya la gente. Porque a esa gente la necesitamos aquí, creando riqueza y poder. ¡Gracias! ¡Gracias!